María Cristina Que me quite mi chaleco, me lo quito Que me quite mi gabán, me lo quito Que me quite el pantalón, me lo quito Que me quite los calzones No, 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 que no, que no, que no, que no, que no ¿Por qué? ¿Por qué? María Cristina me quiere robernar Margarita no vayas al río, no vayas Solita ve con tu marido Se pierden las niñas bonitas No, no, margarita no vayas Solita En la noche de una estrella se ha perdido ella Se ha perdido ella En los brazos de un niño Moreno que quito robarte Sus cuatro luceros Que si tiene miedo Donito Sé que no tengo veinte años Como esos que perdí Que mi vida se ha acabado Y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia Que los años me enseñaron Que disfruto los momentos Cuando estoy a tu lado Ahora que mis camellos se hacen blanco Que me cansé de caminar Que me cansé de vagar Tú has llenado este vacío Que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser Un loco soñado Quisiera ser Quisiera ser El dueño de tu amor Tus veinte años Tus veinte años Me hacen vivir Me hacen soñar Tus veinte años Yo quiero ser Un loco soñador Porque contigo he descubierto Que el amor Me siento mujer bonita Todas me gustan a mí Sean veganos, santiagueras Tengo salud de Macorís Me gustan las higüeyanas Las de Bani y la ocoheña Y vuelvo y me pego un tiro Con una porboca queña Es tan buena la de Azua Y también la de Cosuí Pero las que me enloquecen Son las indias de Bani Pero las que me enloquecen Son las indias de Bani Me gustan de Barajón Padre en la casa y San Juan Capar Hernanda y Tamayo También de la capital Tomé Cabera y Romana San Manaya con Mayor Manzanillo y San Cristóbal Elías Piñi y San Juan La mujer de Montecrín Lleño de la novedad Las maellas son ardientes Y tienen un punto La mujer de Montecrín La mujer de Montecrín ¡Que no amanejas! Música Música Gracias por ver el video